Muy buenos días a todos, muchas gracias por acudir a esta convocatoria. Como saben, acaba de finalizar la reunión del presidente de la Junta de Castilla y León con los cuatro rectores, que me acompaña el rector de Salamanca, de Valladolid, de León, nos acompaña el vicerector de Burgos, porque el rector de Burgos está hoy por problemas de salud que no ha podido acompañarnos y entonces le ha sustituido el vicerector que esperemos que se recupere pronto. Como digo, es una reunión que había ya prometido el presidente de la Junta, que tuvo lugar esa petición el 18 de septiembre y que hoy se enmarca dentro de la política de la Junta de Castilla y León y del presidente a su cabeza, de cercanía y de estrecha colaboración con la Sociedad de Castilla y León. Ha sido una reunión muy productiva, muy fructífera, y lo primero que quiero decir es que se ha logrado el consenso al que manifestó el presidente de la Junta y al que se comprometió personalmente, de un consenso entre todas las universidades públicas a las que quiero agradecer siempre la implicación también para llegar a buen puerto estas nuevas actuaciones en materia de universidades. Respecto a los asuntos que se han abordado, el primero de ellos respecto a la LOSUM, como saben, es una ley estatal que conlleva una importante implicación presupuestaria y que llevará el presidente de la Junta este asunto a la reunión que mantenga con el presidente del Gobierno para pedir financiación, para implantar ese aloso entre nuestras universidades y que se ha logrado también ese apoyo por parte de los cuatro rectores a que el presidente de la Junta lleve a esa reunión la petición unánime de todas las universidades. En cuanto a financiación, en cuanto a inversiones, en cuanto a investigación, también se ha logrado un importante consenso en llevar a cabo una financiación plurianual en la que se parta de la situación actual de la financiación y sobre ella se vayan incorporando nuevos criterios para abordar las peticiones que demandan las universidades. Se ha acordado sobre todo que ya haya el plan de infraestructuras de esos 10 millones anuales que se aborden también los correspondientes atrasos que estaban respecto al plan de infraestructuras. Y respecto de la investigación, es un aspecto en el que todas las universidades y la Junta estamos muy alineados en los planteamientos que seguiremos avanzando en las convocatorias de investigación que tenemos, mejorando nuevos aspectos y abordando también un aspecto trascendental como es la carrera investigadora. Respecto a las nuevas titulaciones, como digo, se ha llegado a un importante consenso con todas las universidades, un importante consenso de avanzar en las ciencias de la salud y vamos a comenzar a trabajar ya en los planes de estudio del grado de Medicina de Burgos y de León para que alcancen una habilidad técnica y se puedan implantar con un horizonte que nos hemos planteado del curso 26-27. También dentro de los planes de estudio, abordar farmacia para la Universidad de Valladolid y el grado de Veterinaria para la Universidad de Salamanca. Eso teniendo en cuenta también que se han abordado actuaciones para llevar a caolla de forma inmediata como la implantación de la matemática aplicada en Burgos o el grado de Biotecnología en Valladolid. Así, cada universidad va a poder impulsar aquello que mejor refleja sus fortalezas. Ha sido un gran acuerdo, un gran consenso, fruto de la colaboración de todos con importantes cuestiones que creo honestamente que aquí ganamos todos y que aquí quien ha ganado es Castilla y León, los ciudadanos de Castilla y León y entre todos ya nos ponemos a trabajar para la viabilidad de estos proyectos. Muchas gracias.